Yo estoy ahora con el Pastor César Vargas de la Iglesia Casa de Fe. Bienvenido al programa, mi hermano, Pastor. Muchas gracias, hermana. Bendiciones. Amén. Nosotros queríamos compartir un poco el testimonio de vida, porque no siempre tenemos la oportunidad de que un Pastor no pueda dar su testimonio de vida. Y queremos saber, hermano, cómo era su vida antes de usted conocer al Señor. ¿Hace mucho tiempo que usted conoció al Señor? Sí, tenemos 28 años sirviéndole al Señor. ¡Guau! ¡Qué privilegio, Dios mío! Para gloria a Dios. Gloria a su nombre. Y cuénteme entonces, 28 años, unos añitos ya, ¿qué pasaba con su vida antes de llegar al Señor allí, a la vida suya? Si vengo de una familia que aunque se decía conocer al Señor, a Dios, realmente no tenía una vida devocional. Nunca se nos enseñó en el hogar lo que era el temor de Dios, la palabra de Dios. Y pues nos lanzamos a las calles, en el sector de Villajuana, donde nací, me crié. Y no fue sino hasta los 18 años cuando estuve la bendición, la dicha de entregar mi corazón a Jesús. Hasta ese tiempo, como toda la juventud en estos barrios, pues vivimos desenfrenadamente. La niñez, envuelto en los vicios, cigarro, alcohol y droga inclusive. En estos sectores, pues prolifera mucho la droga, la delincuencia. Pero doy gracias a Dios que en medio de esa situación, y cuando estaba ya a punto de entrar en un proceso más profundo, en estos vicios, Dios tuvo misericordia y me alcanzó. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso ahí? Vamos a detenernos ahí, poner un aumento a ese punto. Nunca había asistido, ni siquiera de cerca, a una iglesia evangélica. Pero en el colegio donde estudiaba, el hijo de quien fue mi pastor, pues él siempre me invitaba a la iglesia. Y toda la semana él me decía, César, te espero el domingo en la iglesia. Por años, pero por muchos años, él estuvo, siempre esa era la palabra final, cuando nos despedíamos ya en la calle, fuera de las aulas, te espero el domingo. Y llegó un momento que yo sentí que todo se me venía encima. Señor, de alguna manera permitió que fuera, estando acorralado en muchas áreas. Y un día, un domingo en la mañana, dije, me da apuro, ya a mi compañero David, porque voy a tener que hacerle otro cuento, porque el lunes, todos los lunes le contaba, le decía un cuento de por qué no pude asistir. Y dije, bueno, me da pena ya, tanto embuste que, tanta mentira que le he dicho. Y voy a ir para salir de él. Y entré ese día a la iglesia, y recuerdo como ahora en una escuela dominical, fui preparado, llevé mi bulto, mi mochila, porque el grupo de mis compañeros del barrio, pues después del mediodía nos íbamos a ir a la playa, y allí estaba todo seteado, y todos los aguares de playa, y alcohol, y cigarros, todo. Y ese día, recuerdo que la escuela bíblica, el maestro que estaba impartiendo la palabra, Dios lo usó de tal manera que yo comencé a decir, pero, eso fue que David le habló de eso, porque es de mí que le está hablando. Y yo en varias ocasiones miraba a David, y le hacía con los ojos, como que él dice, ya fuiste a soplarle al maestro. Y llegó un momento cuando el Espíritu de Dios me compungió de tal manera, que cuando él hizo el llamado, yo no tuve otro remedio que aceptarle. Y déjeme decirle esto, hermana, que cuando él dijo, incline su rostro, yo lo incliné, pero tratando de rehuir al llamado. Y él me dice, joven, yo sé que él se está dirigiendo a mí, pero yo tengo mi cabeza joven con usted, pero yo decía, yo sé que es a mí que me está diciendo. Y llega el momento entonces en que él le pregunta a David, que cuál es el nombre, y cuando yo oigo que él le pregunta, yo de ahí ya se lo va a decir. Y César, yo no tuve más remedio que, tú quieres aceptar al Señor. Y de repente yo vi mi mano levantada, yo para mí fue una sorpresa, porque fue de manera involuntaria, pero ahora entiendo que mi espíritu estaba compungido, y que era el momento, era la oportunidad que Dios me daba. A partir de ese momento, fue un 20 de enero de 1980, y a partir de ese instante mi vida cambió. Fui otro, a partir de ese momento, salí de la iglesia y veía totalmente diferente. Había un resplandor diferente, me había totalmente, me sentía totalmente diferente. Cuando llegué, en vez de irme al lugar donde nos íbamos a encontrar para ir a la playa, yo dije, me voy para mi casa. Y me fui a mi casa, y allí comencé a meditar. Y el Señor comenzó a recordarme las veces que me había dado oportunidades, las veces que de alguna manera me había llamado y que yo no había hecho el indiferente. Y a partir de ese día, mi vida cambió hasta el día de hoy. Quedé preso y no me voy a soltar. Mis amigos trataron de diferentes maneras de sacarme, hacer que yo volviera. Y me pusieron, como ellos decían, me testificaron cinco años después que Dios me dio la oportunidad de reunirme con ellos, con la mayoría de ellos en la ciudad de Nueva York, y ellos hicieron, reunieron a sus familiares para que vinieran a ver el hombre transformado. Entonces, allí comenzaron a testificar de tantas cosas que me pusieron y me hicieron para que yo cayera. Pero la gracia de Dios fue conmigo y su misericordia. Yo decidí serle fiel al Señor. Y dije, recuerdo una oración que nunca se me ha olvidado. Yo le dije, Señor, yo sé que Tú eres como la lenteja, que si yo quiero te tomo y te dejo. Yo te tomo y te voy a tomar en serio. Y todo lo que hice a partir de ahí fue con una firme convicción de que Dios me había llamado con un propósito. Y decidí no ser uno más en la iglesia, uno más del grupo. No, no, yo me esforzaba en todo. Estuve apegado a mi pastor, orientado siempre con todas sus motivaciones, enseñanza. Fui al instituto bíblico, me gradué en estudios teológicos. Y en todas las áreas donde trataba de trabajar, Dios era glorificado. Yo había hecho un curso de locución en la Escuela Nacional de Locución. Y entonces, pues, aproveché, entré a la radio. Y por unos 15 años tuve el programa Enseñándose a Aprender. Es mi llamado a la enseñanza, es mi pasión la enseñanza de la palabra. Y Dios fue fortaleciéndonos cada día nuestra fe en el ministerio. Dios me bendijo con una hermosa esposa, una hermosa familia. Hemos levantado ya varias iglesias, hemos ministrado fuera del país, en muchísimas ciudades. Y doy gloria a Dios por todas las bendiciones. Nos graduamos en psicología clínica. Es decir que todo lo que hemos recibido lo hemos hecho para gloria y honra del Señor. Gloria a Dios. Lo que ha pasado en mi vida en estos 28 años sirviéndole al Señor ha sido para la gloria y la honra de Él. Y cada día anhelo más servirle al Señor. Y te invito a ti, amigo, que nos observa, a que entregues tu corazón a Jesucristo. Él va a hacer de ti un hombre nuevo, va a ser una mujer nueva. Va a transformar tu vida. Va a obrar en ti de tal manera que tú no vas a ser el mismo. Y lo que hoy eres será mañana, esto será una sombra de lo que Dios hará en ti. Porque lo hizo conmigo, lo hizo con tantos hombres y mujeres en diferentes partes del mundo. Y por qué no puede Dios hacer lo mismo en ti? Por qué no puede hacer lo mismo contigo? Lo único que necesitas es confesar que Jesucristo es el Señor, que Él es el único camino al Padre. Y que fuera de Él no hay nada, pero todo lo puedes en Él. Él es la fortaleza del hombre y de la mujer que le entrega su corazón a Él. Del hombre y la mujer que decide confesarle delante de todos los hombres. Y Dios ha de glorificarse poderosamente. Por eso te invito a que te entregues a Él y verás la diferencia. Gloria a Dios. Aleluya. Así es que amiga mía, yo estoy bendiciendo tu hogar en este día. Ojalá y que si tú no hayas tenido la experiencia, tú amigo mío que ves el programa, no has tenido la experiencia de aliarte con Jesús para caminar en tu vida. Que hayas tenido la oportunidad ahora de aprovechar esa oportunidad que Dios te ha dado. Porque no ves nada.